¡Suscríbete! 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 Lo terminamos en la iglesia y en estos otros 365 días desde el nuevo año también los iniciamos estando en la casa de Dios. Amén. Esperando que al final pues todos permanezcamos en los caminos de Dios. Amén. Me alegra ver aquí a mi amigo Rolando, ¿verdad? Qué gusto tenerlo aquí en la iglesia y también a varios amigos y hermanos que están aquí firmes en la iglesia. Dios me les bendiga. No sé, de acuerdo a los testimonios lindos que hemos escuchado, alabamos a Dios y no sé el resto. ¿Cómo fue su 2023? Quiero que por un momento cierren sus ojos, haga un repaso para que terminemos en esta noche alabando y glorificando a Dios por lo que Él ha hecho en favor de nosotros. cierre un momento de sus ojos y piense en todos los momentos que pasó o los momentos más relevantes en este 2023 que ya se fue. ¿Qué pasó con su vida? ¿Está pensando usted? Abran sus ojos un momento. Pregunto a ustedes, cuando usted hace un repaso de todas las cosas que experimentaron y pasaron durante el 2023, ¿con qué palabra usted hoy puede decir y brotar de su corazón? Para mí, es decir, como dice esta palabra que tienen los hermanos aquí, gracias. ¿Y gracias a quién? Adiós. Así como lo de ustedes compartieron, algunos se han dado testimonio y yo les quiero, mientras cerré mis ojos un momento de toda la experiencia del 2023, se me vino una a la mente y yo quiero compartirla con ustedes a manera de decirle, Señor, gracias. Estaba pastoreando en el distrito de Santa Rosa de Copán, un sábado nos vamos a una iglesia que está en una montaña ahí por Belén, Hualcho de Ocotepeque, del departamento Ocotepeque, después de un sábado especial que estuvimos adorando y compartiendo del amor de Jesús con todos los hermanos, ya que veníamos de regreso junto con mi esposa y otra hermana y otra hermana que nos había acompañado, subimos a una montaña después de bajada, los frenos del carro se me fueron, no agarraba frenos el carro y la pendiente, solo miraba los abismos que estaban ahí, ustedes se ponen de un accidente no hace mucho, hace una semana atrás creo, de un carro que se dio vuelta con 12 personas que cortaban café, en ese mismo sector se van los frenos del carro, yo siento en el carro no me agarraba nada, volteo a ver a mi esposa, ella me queda bien y me pregunta ¿qué pasa? mire que el carro agarra una velocidad, son automáticos, y lo que yo se vino a la mente es nos vamos a matar, pero en ese momento Dios sé que tú estás con nosotros, por favor haga algo y Dios usó a mi esposa, yo cuando cierro mis ojos y pregunto y le digo a Dios si yo fue sido solo Señor, probablemente no fuese matado, hice un precipicio que había ahí, pero Dios utilizó a mi esposa y me dijo tenga calma, digamos más adelante había como un tractor, había hecho una media callecita así para hacia arriba, a una finca, súbase ahí, nos subimos ahí, carro llegó hasta la parte superior, ahí esperamos 10 minutos, lo bajé retroceso, yo preguntándome ¿qué está pasando? pero a veces a uno le gusta poner a los ángeles en un hilo y volví nuevamente a bajar, logré bajar una vuelta y nuevamente se manofrenó y ya estaban llegando a ciertas casas y ahí sí no había más oportunidad pero Dios gracias al Señor que adelante había alguien viajado un bulto de tierra con arena ahí y ahí nos fuimos estrellando, el carro no le pasó nada y no nos pasó nada y yo digo Señor gracias y por eso quiero que ustedes vayan ahí a su Biblia solo quiero reflexionar porque el factor tiempo se nos ha ido y sé que los niños y ustedes tienen hambresita quieren ir a comer tamalitos el pollo que tienen ahí ya listo preparado solo quiero que vayan conmigo al al primer libro de Samuel capítulo 7 versículo 12 dice palabra del Señor vamos a leer primero de Samuel capítulo 7 versículo 12 dice la palabra del Señor tomó luego Samuel una piedra la colocó entre Mispah y Zen y le puso por nombre Ebeneser porque dijo hasta aquí ¿qué dijo Samuel? hasta aquí nos ayudó Dios y cuántos hablaban en nombre de Dios y podemos decir confirmar esas palabras que hasta aquí Dios nos ha ayudado Dios nos ha bendecido a pesar de todas las experiencias que usted vivió en el 2023 frustraciones alegría tristezas malas noticias no sé lo que usted experimentó pero podemos decir en esta noche hasta aquí Dios nos ha ayudado hasta aquí Dios nos ha respaldado por lo tanto nosotros debemos ser agradecidos amén hermanos no importa cual fuera la circunstancia que usted vivió debemos ser agradecidos la gratitud es una actitud de ser agradecidos con Dios reconocer que todo lo que hemos vivido hemos pasado y hemos solventado es gracias a nuestro Dios en cierta ocasión escuché una pequeña historia de un hombre sentado en un parque en una banqueta metiendo sus manos en sus bolsillos y viendo que solo tenía un par de monedas triste y angustiado aquel hombre por la circunstancia que estaba viviendo de escasez sabía que tenía familia y preocupado y angustiado la frustración se apoderaba en el corazón de este hombre pero de repente giró su cabeza y vio entre los partes de basura a un méndigo a una persona que estaba escarbando la basura vestido a la tiento y el hombre comenzó a reflexionar y volvió a ver al cielo y le dijo Dios te agradezco aunque no tengas suficiente dinero o recursos no soy y no estoy como en la condición de ese méndigo que no tiene nada y dice la historia que me interesó que el méndigo mientras él escarbaba en la basura miró que alguien gritaba y es que llevaba a un hombre loco lo llevaba ahí entre amarrado y subiéndolo al carro el méndigo vio al cielo y dijo Dios te agradezco sé que soy méndigo y como de la basura pero señor te doy gracias porque no estoy como ese loco que lo llevan al manicomio cuando suben el loco la persona que tenía problemas mentales cuando llega al lugar lo bajan y lo dan él ve que están llevando a una persona en una camilla grave para el hospital y dice que esta persona loco le volvió a ver al cielo y dijo señor te doy gracias porque sé que estoy loco desequilibrado mental pero no estoy enfermo y grave como ese que lo llevan a un hospital llevaron a aquel hombre al hospital mientras lo acostaron en una camilla y le ponían el suero ahí echó un vistazo a la camilla de la par y vio que un hombre acababa de morir este enfermo voltó a ver al cielo y dijo señor gracias porque sé que estoy enfermo pero todavía no me ha muerto como este que quiere decir la historia no importa la circunstancia que usted se encuentre está pasando siempre es motivo de dar gracias a Dios amén y por eso en esta noche nuestro corazón debe aflorar ese sentimiento de agradecimiento a Dios no importando las circunstancias que íbamos el único que no pudo agradecer es el que estaba muerto ya pero todos nosotros estamos con vida así que podemos en este momento decirle Señor gracias Señor por todo lo que he vivido lo que he experimentado y he pasado hasta las situaciones difíciles que están pasando también hemos dado gracias a Dios porque desde una dificultad vemos la mano poderosa de Dios cobrante en favor nuestro amén a veces hay gente que se queja por el pan duro pero es más duro no tener pan para comer hay gente que se queja tanto porque se le dañó el carro pero es más duro no tener carro o hay gente que llora y se pone triste porque tiene un trabajo y le pagan menos más duro es no tener trabajo hay gente que se queja por su casita tal vez humilde pero es más duro no tener una casa donde habitar y cubrirse del sol por lo tanto hermanos sea agradecido en la condición que usted se encuentra amén porque Dios ha sido bueno la bendición de Dios la hemos tenido amén hermanos entonces en esta noche cuando se suman a su servidor ser agradecidos con Dios entonces usted no se olvide decirle Señor gracias y decirle al Señor quiero como decía Samuel ahí hasta aquí Dios nos ayudó la piedra que colocó Samuel entre las dos ciudades importantes era una evidencia un testimonio de que Dios los había ayudado no solo en el pasado Samuel describe que Dios los estaba ayudando en el presente y que Dios los seguiría ayudando en el futuro amén hermanos por eso nosotros como hijos de Dios todos los días deben ser días de ebenecer decir Señor hasta aquí me has ayudado y creo y estoy convencido que tú me seguirás ayudando hasta verle venir a él amén hermanos yo quiero terminar para hablar con ustedes era un sermón un poquito más largo pero corté un montón de cosas solo quiero llevarlos a pensar en esto allá por 1860 había un gran pianista Frank Lix de Autrio Germánico un día él fue invitado un pianista famoso fue invitado a él a tener un concierto en Austria ya los boletos han sido vendidos todo el teatro estaba abarrotado porque la gente quería escuchar esas piezas musicales ejecutadas por Frank resulta que Frank llegó lo invitaron al estrado miró el piano se siente en la banquita y comienza a ejecutar con sus dedos delicados las teclas del piano el piano comenzó a producir un sonido solemne notas extraordinarias que hacían tocar el alma y el corazón de la gente que escuchaba 30 minutos debe estar ejecutando esas piezas musicales él baja pide un receso 10 minutos baja de la plataforma y se da en la parte de atrás de repente le aparece un hombre sudado poco medio sucio y le quiere dar la mano y le pide un autógrafo a Frank Frank lo queda viendo y se hace un poquito para atrás y le dice señor tú vienes a darme la mano y un abrazo no te ves en la condición que está sucio sudado no sabes quién soy yo le dice te hago recordar soy el hombre más importante aquí soy Frank Lix aquel hombre quedó un poco avergonzado después de los 10 minutos dice la historia que sube Frank nuevamente a continuar con el concierto cuando se siente en la banquita y quiere ejecutar las teclas del piano el piano no da sus límites ningún sonido él se queda preguntando por qué la tecla del piano no funciona la gente un poquito ahí se escucha el murmullo de la gente qué está pasando él preocupado porque no salía el sonido vuelve se baja del estrado y se va para la parte de atrás y mira que está en una esquina el señor que lo había saludado a él que quería darle un abrazo y el autógrafo el que le pidió sentado y le pregunta mira por qué el piano no funciona el hombre lo queda bien y le dice ¿sabe por qué? porque este piano funciona a base de aire hay una bomba acá atrás que alguien debe estar bombeando para que el aire llegue hasta el piano y el piano pueda dar su sonido Frank vio que para que el concierto terminara bien él sabía que ese hombre era clave y entonces Frank le dijo mira no sabía que este piano funcionaba así y no sabía que tú eras el hombre que estaba bombeando para que se llevara el aire al piano y le dijo mira le dice ayúdame a terminar el concierto discúlpame por no te atendí te traté mal el hombre solo quedó bien no dijo nada Frank sube pide cálmala al público nuevamente se vuelve a sentar en la banquita y toca las teclas con miedo con favor preguntándose me habrá perdonado aquel hombre y el sonido volvió el concierto terminó la gente ovacionó y aplaudió y él dijo un momento quiero que ustedes esas gracias y esos aplausos no sean para mí sino para aquel hombre que hizo posible que este concierto terminara en pie y se fue a buscar aquel hombre y le dijo venga quiero que ustedes le den las gracias a este hombre que ha estado detrás de lo trabajando que para que todo funcionara bien este hombre es la pieza principal por lo tanto los aplausos y los agradecimientos sean para él y la gente aplaudió tú y yo somos como Frank Lix estamos de frente haciendo las cosas pero hay alguien que está detrás trabajando para que todo funcione bien y ese es Dios Dios está detrás del telón haciendo todo cuanto sea posible para que las cosas te salgan bien a ti y a mí por lo tanto el aplauso y la gracia son para quién para nuestro Dios ¿cuántos queremos agradecer a Dios entonces? vivamos una vida de agradecimiento a nuestro Dios así que todos aquellos que se sumen con este servidor decirle Señor gracias por todas sus bondades gracias porque tenemos vida ¿amén hermanos? viendo las noticias justo antes de culminar este año 2024 de acuerdo bíblicamente personas perdieron la vida mire un accidente una persona que iba con toda la comida a visitar a la familia porque querían estar en esta hora con la familia pero perecieron el camino no lograron poner los pies en el 2024 y tú y yo si lo estamos logrando gracias a nuestro Dios ¿amén? entonces todos aquellos que están agradecidos con el Señor pongámonos de pie y vamos a orar a decirle Señor gracias porque detrás de todo lo que pasa en mi vida tú estás ahí trabajando ayudándome para que todo pueda salir bien vamos a orar entonces querido padre celestial en esta oportunidad maravillosa Señor te damos las gracias y la honra y la alabanza Señor porque tú eres bueno como dijo Samuel Señor te decimos otros también hasta aquí oh Dios todopoderoso nos has ayudado nos has bendecido nos has respaldado y así como lo hiciste oh Dios en todo el 2023 queremos Señor contar con su ayuda con su respaldo con su apoyo durante este 2024 hasta el día que usted decida tenernos con vida en esta tierra pero permítenos Señor Dios que de nuestro corazón todos los días brote esa palabra de gracia de agradecimiento a usted porque las personas que somos agradecidos a ti Señor son las personas que tenemos más esperanza son las personas que más gozo y felicidad tenemos somos las personas que estamos más contentos con lo que estamos recibiendo Señor bendiga tu iglesia y ahora Padre queremos iniciar comenzar este año estas horas Señor agarrados de tus manos y así es llegar hasta la meta final por favor gracias Señor por bendecir a tus hijos a tu iglesia y a tu pueblo y gracias Señor por ser nuestro Dios y aceptarnos como hijos amados su Dios lo pedimos y lo rogamos todo esto Señor porque lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén y Amén Dios me les bendiga y éxito para este nuevo año gracias